Jajajajaja Vera de Viliés de Lyslávan El amor es más fuerte que la muerte, dijo Salomón. —Sí, su misterioso poder es ilimitado. Fue en un crepúsculo otoñal de París, en estos últimos años. Los carruajes retrasados del bosque, con las luces encendidas ya, rodaban hacia el sombrío barrio de Saint-Germain. Uno de ellos se detuvo ante la puerta de un amplio hotel señorial, rodeado de seculares jardines. En el arco aparecía un escudo de piedra, con las armas de la petusta familia de los condes de Atol. Una estrella de plata en el campo de Azur, con la divisa pálida Victris, bajo la corona respaldada del principesco Arminio. Las pesadas puertas se abrieron. Un hombre de treinta y cinco años, enlutado, con el rostro mortalmente pálido, descendió del carruaje. Taciturnos servidores portaban antorchas. Sin verlos, pisó el umbral y entró. Era el conde de Atol. Vacilante ascendió por los blancos escalones que conducían a la habitación, donde aquella precisa mañana había depositado en un féretro forrado de terciopelo y envuelta en violetas y batistas. A vera, su dama de voluptuosidad, su pálida esposa, su desesperación. Todos los objetos se encontraban en el lugar donde la condesa los había dejado a la víspera. La muerte la había alcanzado de repente. La noche última, su bienamada se había desvanecido en goces tan profundos. Se había perdido en tan exquisitos vínculos que su corazón, roto de delicias, había desfallecido. Sus labios se habían mojado súbitamente de púrpura mortal. Casi no había tenido tiempo de dar a su esposo un beso de despedida, sonriendo sin una palabra. Después, sus amplias pestañas, como crespones de duelo, bajaron sobre la bella noche de sus ojos. El terrible día había pasado. Hacia el mediodía, el conde de Atón, tras la fúnebre ceremonia en el panteón familiar, recibió en el cementerio el pésame de la enlutada escolta. Luego, metiéndose con la sepultada entre los cuatro muros de mármol, cerró la puerta del mausoleo. El incienso ardía sobre un trípode ante el féret. En los cabellos de la joven difunta, una luminosa corona la rodeaba de estrellas. Él, de pie, soñador, con el único sentimiento de una ternura sin esperanza, se había quedado allí todo el día. Hacia las seis, con el crepúsculo, había abandonado el sagrado lugar. Cerrando el sepulcro, sacó de la cerradura la llave de plata, y de puntillas sobre el último escalón, la arrojó suavemente al interior de la tumba. La había lanzado sobre las losas interiores. —¿Por qué hizo esto? —Movido, quizá, por alguna misteriosa decisión de no volver. Y ahora observaba la habitación viuda. La ventana, bajo las amplias colgaduras de cachemira malva bordadas en oro, estaba abierta. Un rayo de sol tenue iluminaba, en el marco de madera antigua, el retrato de la difunta. El conde observaba a su alrededor, la ropa colocada a la víspera sobre el sillón, en la chimenea, las joyas, el collar de perlas, el abanico a medio cerrar, los pesados frascos de perfume que ella no volvería a aspirar. En el lecho de ébano, contorneadas columnas salomónicas, que había quedado deshecho junto a la almohada, donde podía verse todavía entre los encajes la huella de la cabeza dorada, distinguió el pañuelo enrojecido con gotas de sangre, y por el cual su alma joven había alzado el vuelo. El piano abierto, sugiriendo una melodía inconclusa, las flores indias por ella recogidas, y que se marchitaban en viejos vasos de sajonia, y al pie del lecho, sobre una piel negra, las pequeñas babuchas de terciopelo oriental, en las cuales, bordada en perlas, brillaba la resueña divisa de Vera. Quien ve a Vera, la ama. Los desnudos pies de la Bienamada, en ella se estaba tan sola ayer, besados a cada paso por la pluma del cisne. Y allí, allí, en la sombra, el reloj, cuyo resorte había roto, para que no sonara otras horas. Se había ido, ¿a dónde?, ¿vivirá ahora?, ¿para qué?, era imposible, absurdo. Y el conde se hundía en pensamientos extraños, ensoñaba toda la existencia pasada. Seis meses habían transcurrido desde el día de la boda. ¿No fue en el extranjero, en un baile de embajada, donde la había visto por primera vez? Sí, aquel momento revivía con nitidez ante sus ojos. Ella se le aparecía allí, radiante. Aquella noche se habían encontrado sus miradas. Se había reconocido en lo íntimo, como de naturaleza semejante, como hechos para amarse eternamente. Las conversaciones triviales, las sonrisas que observaban, las insinuaciones, todas las dificultades que el mundo provoca para retardar la inevitable felicidad de aquellos que se pertenecen, todo se había diluido ante la serena certidumbre que tuvieron el uno del otro en el preciso instante de verse. Vera, cansada de las tediosas ceremonias de sus admiradores, había ido a su encuentro, a la primera ocasión propicia, simplificando así, de augusta manera, las superficiales diligencias en que se derrocha el preciso tiempo de la vida. A las primeras palabras, las banales apreciaciones de los indiferentes, les parecían como un vuelo de pájaros nocturnos entrando en las tinieblas. ¡Qué sonrisas se cruzaron! ¡Qué inefable contacto! Sin embargo, sus naturalezas eran en verdad de las más extrañas. Eran dos seres dotados de maravillosos sentidos, pero exclusivamente terrestres. Las sensaciones se prolongaban en ellos, con una intensidad inquietante. Se olvidaban de sí mismos, a fuerza de sentirlas. Por el contrario, determinadas ideas, la del alma, por ejemplo, las ideas del infinito y de Dios mismo, estaban excluidas de sus entendimientos. La fe que un gran número de seres vivientes tienen las cosas sobrenaturales, no era para ellos más que un tema de vagos asombros, materia ignorada de la cual no se preocupaban. No teniendo calidad para condenar o justificar, reconociendo que el mundo les era extraño. Inmediatamente después de su unión, se habían recluido en ese viejo sombrío hotel, donde el espesor de los muros protegía de los ruidos del exterior. Allí, los dos amantes se enterraron en el océano de esos goces lánguidos y perversos, en los cuales el espíritu se mezcla a la carne misteriosa. Agotaron la furia de los deseos, los estremecimientos y ternuras frenéticas. Confundieron mutuamente la palpitación de sus seres. En ellos, el espíritu penetraba de tal manera en el cuerpo, que sus formas les parecían intelectuales, y que los besos, como mallas ardientes, les encadenaban en una fusión ideal. ¡Qué gran desvanecimiento! Y de repente, el encanto se rompe, el terrible accidente les separa, sus brazos se habían desenlazado. ¡Qué sombra le había arrebatado a su querida muerta! ¡Muerta! ¡No! ¿Acaso el alma de los violonchelos desaparece con el chasquido de una cuerda que se rompe? Las horas transcurrían. Por la ventana observaba la noche penetrando por el cielo. Y la noche le parecía personal. Le parecía una reina partiendo al exilio con melancolía. Y el broche de diamantes de su túnica de duelos, Venus, sola, brillaba sobre los árboles, perdida en el fondo de azul. Es vera, pensó. Al pronunciar este nombre en voz baja, se estremeció, como hombre que vuelve a la realidad. Después, incorporándose, miró a su alrededor. Los objetos de la habitación estaban alumbrados ahora por una luz hasta entonces imprecisa. La de una lamparilla que teñía de azul las tinieblas, y que la noche, desde el firmamento, hacía aparecer aquí como una estrella. Era la lamparilla de un icono, reliquia familiar de Vera. El tríptico de una vieja madera preciosa estaba suspendido entre el espejo y el retrato. Un reflejo de oro desde su interior caía débilmente sobre el collar, entre las joyas de la chimenea. El nimbo de la madona con hábitos celestes refulgía en tonos rosados, junto a la cruz bizantina, cuyos finos y rojos trazos fundidos en el reflejo teñían de sangre al iluminado oriente de las perlas. Vera miraba con sus grandes ojos el rostro tan puro y maternal de la hereditaria Madonna. Y en virtud de su naturaleza, no pudiendo consagrarle más que un supersticioso amor, se lo ofrecía a veces ingenua, pensativamente, al pasar ante la lamparilla. El conde, a su vista, afectado hasta el fondo del alma por dolorosos recuerdos, se alzó, sopló rápidamente la luz santa, y, tanteando en la oscuridad, extendió la mano en busca del cordón y llamó. Apareció un servidor. Era un viejo vestido de negro. Portaba una lámpara, que dejó frente al retrato de la condesa. Al volverse, sintió un estremecimiento de supersticioso terror, al contemplar a su dueño de pie, y sonriente, como si nada hubiera ocurrido. —Raimundo —dijo el conde con toda naturalidad—, esta noche estamos fatigadísimos, la condesa y yo. Servirás la cena hacia las diez. Voluntariamente hemos acordado aislarnos más desde mañana. Ninguno de mis servidores, excepto tú, debe pasar la noche en el hotel. Les pagarás el sueldo de tres años y que se vayan. Después cerrarás el portal y encenderás los candelabros abajo en el comedor. Tú nos bastarás. En lo sucesivo no recibiremos a nadie. El viejo temblaba, mirándole con atención. El conde encendió un cigarrillo y bajó al jardín. Su servidor pensó al principio que el dolor, demasiado profundo y desesperado, había trastornado el espíritu de su dueño. Lo conocía desde la infancia. Entendió al instante que el choque de un despertar demasiado brusco había sido fatal para este sonámbulo. Su deber, por encima de todo, era respetar semejante secreto. Inclinó la cabeza. Una devota complicidad a este religioso ensueño. Obedecer. Seguir sirviéndole sin tener en cuenta la muerte. ¡Qué extraña idea! ¿Vendrá una noche? Mañana. 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 ¿Quién sabe? Quizá. Proyecto sagrado al fin. ¿Con qué derecho reflexionaba? Abandonó la habitación. Abandonó la habitación. Ejecutó las órdenes al pie de la letra. Y aquella misma noche comenzó la insólita existencia. Se trataba de crear una ilusión terrible. La incomodidad de los primeros días desapareció enseguida. Raimundo al principio con estupor, después con una especie de deferencia y de ternura, se había ingeniado tal habilidad en parecer natural, que a las tres semanas él mismo se sentía por momentos casi engañado por su buena voluntad. El oculto pensamiento palidecía. En ocasiones, sintiendo una especie de vértigo, tenía necesidad de decirse que la condesa estaba efectivamente difunta. Se entregaba a este juego fúnebre y olvidaba cada momento la realidad. Bien pronto necesitó más de una reflexión para convencerse de reaccionar. Se percató de que terminaría por abandonarse por entero al pavoroso magnetismo, con que el Conde penetraba poco a poco la atmósfera que les rodeaba. Tenía miedo, un miedo indeciso y suave. En efecto, Deatol vivía por completo en la inconsciencia de la muerte de su bienamada. En ocasiones, en un banco del jardín, los días de sol, leí en voz alta las poesías que ella amaba. Otras, al atardecer, las dos tazas de té en un velador, charlaba con la ilusión sonriente, sentada frente a él, en el otro sillón. Pasaron los días, las noches, las semanas. Ni el uno ni el otro sabían lo que hacían. Ahora ocurrían fenómenos singulares, en los cuales era difícil diferenciar en qué punto lo imaginario y lo real eran auténticos. Flotaba en el aire una presencia, una forma se esforzaba por irrumpir, por plasmarse en el espacio, que había llegado a ser indefinible. Deatol vivía desdoblado. Un rostro dulce y pálido, entrevisto como el rayo en un cerrar de ojos. Un débil acorde que sonaba rudamente en el piano. Un beso que le cerraba la boca en el instante en que iba a hablar. Afinidades de pensamientos femeninos, que se despertaban en él en respuesta a lo que decía. Un tal desdoblamiento de sí mismo, que sentía muy cerca de sí, como en una bruma fluida, el perfume vertiginosamente dulce de su bien amada. Y a la noche en vigilia, palabras oídas como en un susurro. Todo le advertía. Era una negación de la muerte, concretada al fin en una potencia desconocida. Una vez, Deatol la sintió y la vio tan claramente a su lado, que la tomó en sus brazos. Pero ese movimiento la disipó. —¡Pequeña! —murmuró sonriendo. Y se durmió como un amante enojado con su querida reidora y somnolienta. El día de su fiesta, por broma, colocó una siempre viva en el ramo de flores que colocó en la almohada de Vera. —¡Ya que se cree muerta! —murmuró. Gracias a la profunda y poderosa voluntad del conde Deatol, quien a fuerza de amor forjaba la vida en la presencia de su mujer en el hotel solitario, esa existencia llegó a adquirir un encanto sombrío y persuasivo. El mismo Raimundo ya no sentía ningún espanto, habiéndose habituado paulatinamente a estas impresiones. Un traje de terciopelo negro percibido al doblar un pasillo. Una voz resueña que le hablaba en el salón. El sonar de la campanilla a la mañana, al despertarse, como en otro tiempo, todo esto se le había hecho familiar. Si hubiera dicho que la muerta jugaba ser invisible, como una niña, de tal forma se sentía amada, era muy natural. Transcurrió un año. La tarde del aniversario, el conde, sentado junto al fuego, en la habitación de Vera, acababa de leerle un cuento florentino, Calímaco. Cerró el libro. Luego, echando el té. —Tuska, dijo. —¿Te acuerdas del valle de las rosas de la ribera del Llan, del castillo de las cuatro torres? —No es cierto que te lo ha recordado esta historia. Se incorporó, y en el espejo azulado se vio más pálido que de costumbre. Tomó un brazalete de perlas y las miró con atención. ¿No las había quitado Vera de su brazo ahora mismo, antes de desnudarse? Las perlas todavía estaban tibias, y su oriente más suavizado, como por el calor de su carne. Y el ópano de ese collar siberiano, que amaba el bello seno de Vera hasta la indidecer morbosamente en su engaste de oro, cuando la joven olvidaba ponerlo durante algún tiempo. La condesa amaba por eso esta piedra fiel. Esta tarde, el ópano brillaba como si acabara de ser quitado, y como si el exquisito magnetismo de la hermosa muerta le penetrara todavía. Dejando el collar y la piedra preciosa, el conde tocó por casualidad el pañuelo de Batista, cuyas gotas de sangre estaban húmedas y rojas como claveles sobre nieve. Allí, en el piano, ¿quién había pasado la página final de la melodía de antaño? Si hasta la lamparilla sacra se había vuelto a encender en el relicario. Sí, su llama dorada alumbraba místicamente el rostro con los ojos cerrados de la Madonna. Y esas flores orientales, que se desmayaban en los viejos vasos de Sajonia, ¡qué mano acababa de colocarlos! La habitación parecía alegre y dotada de vida, de manera más plena y significativa que de costumbre. Pero nada podía sorprender al conde. Todo le parecía tan natural que no prestó atención a que sonaba la hora en el reloj parado desde hace un año. No obstante, se hubiera dicho que aquella tarde, desde el corazón de las tinieblas, la condesa Vera se esforzaba adorablemente por volver a esta habitación embalsamada por su recuerdo. Había dejado en ella tanto de sí misma cuanto había constituido su existencia, la traía. Flotaba en ella un encanto. Las constantes violentas de la apasionada voluntad de su esposo, sin duda habían desatado los vagos lazos de lo invisible en torno suyo. Se la necesitaba allí, cuando amaba, se encontraba allí. Deseaba aún venir a sonreírse en este espejo misterioso, donde había admirado tantas veces su rostro lilial. La dulce muerta, allá abajo, se había agitado efectivamente en sus violetas, bajo las lámparas apagadas. La divina muerta se había estremecido, totalmente sola, mirando la llave de plata arrojada sobre las losas. También ella quería volver con él, y su voluntad se perdía en la idea del incienso y del aislamiento. La muerte no es sino una circunstancia definitiva para quienes esperan el cielo. Pero la muerte, el cielo y la vida, ¿qué eran para ella sino sus besos? Y el beso solitario de su esposo, atraía sus labios en la sombra, y el pasado sonido de las melodías, las palabras embriagadoras de entonces, las telas que cubrían su cuerpo y contenían su perfume, esas piedras mágicas que la querían con su oscura simpatía, y sobre todo, la inmensa y absoluta impresión de su presencia, creencia de que al fin participaban las cosas mismas. Todo la llamaba, la atraía desde hacía tanto tiempo, y tan insensiblemente que, jurada ya de la durmiente muerta, ella sola faltaba. ¡Ah! Las ideas parecen seres vivos. El conde había ahuecado en el aire la forma de su amor, y era preciso que ese vacío se llenara con el único ser que le era homogéneo. De no ser así, el universo se hubiera hundido. En ese instante tuvo la impresión definitiva, simple, absoluta, de que era necesario que ella estuviera allí, en la habitación. Estaba tan serenamente cierto de ello, como de su propia existencia. Y todas las cosas, en torno suyo, estaban saturadas de esta convicción. Se la veía allí. Y como sólo faltaba la misma vera, tangible, exterior, era necesario que se encontrara allí. Y que el gran sueño de la vida y de la muerte entreabriera por un momento sus puertas infinitas, el camino de la resurrección había sido enviado hacia ella, a través de la fe. Un fresco estallido de risa musical inominó con su alegría el lecho anuncial. El conde se volvió. Y allí, ante sus ojos, hecha de voluntad y recuerdo, acodada claramente sobre la almohada de encaje, sosteniendo su mano los pesados cabellos negros, su boca, exquisitamente entreabierta por una sonrisa de paradisíaca voluptuosidad. Bella está enloquecer. Bella está enloquecer. Ella, condesa vera, le miraba todavía adormecida. Dijo con una voz lejana. Se acercó a ella. Sus labios se unieron con júbilo divino, olvidadizo, inmortal. Y entonces se percataron de que no eran realmente más que uno solo. Las horas desfloraban con su vuelo extraño este éxtasis donde se mezclaba por primera vez la tierra y el cielo. Súbitamente, el conde de Atoll se estremeció, como conmovido por una reminiscencia fatal. —¡Ah! Ahora que recuerdo —exclamó—, ¿qué me sucede? Pero si tú estás muerta. En el preciso instante, a esta frase, la mística lamparilla del icono se apagó. La pálida luz matinal, de una mañana banal, grisácea y lluviosa, se filtró en la habitación por los intersticios de las cortinas. Las bujías se extinguían y apagaban, dejándome aracamente sus mechas crujizas. El fuego desapareció bajo un lecho de cenizas tibias. Las flores se marchitaron en un instante. El péndulo del reloj fue adquiriendo gradualmente su inmovilidad. La certidumbre de todos los objetos desapareció súbitamente. El ópalo, muerto, no brillaba ya. Las manchas de sangre se habían coagulado también en el pañuelo, cercano a la piedra preciosa. Y borrándose entre los brazos desesperados que intentaban en vano retenerla, la ardiente y blanca visión presentó el aire para perderse en él. Un débil suspiro de despedida, distinto, lejano, llegó hasta el alma de Roger. El conde se enderezó. Acababa de notar que estaba solo. Su sueño acababa de esfumarse de un golpe. Había roto el magnético hilo de su ficción radiante con una sola palabra. La atmósfera ahora estaba llena de difuntos. Como lágrimas de vidrios agrupadas ilógicamente y tan sólidas que un mazazo no las rompería. Pero que se deshacena en repentino e impalpable polvillo si se rompe en su extremidad, más fina que la punta de una aguja. Todo se había desvanecido. —¡Oh! —murmuró—, todo ha concluido. Perdida. —¿Estás sola otra vez? ¿Qué camino podría llevarme ahora hacia ti? Señálame el camino que me lleve a tu encuentro. De repente, como una respuesta, un objeto brillante cayó con ruido metálico del lecho nupcial a la piel negra. Un rayo del enrarecido día terrestre lo iluminó. El abandonado se inclinó, lo cogió, y al reconocer el objeto, una sonrisa sublime iluminó su rostro. Era la llave de la tumba. La llave de la tumba